muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy voy a hacer un vídeo totalmente distinto porque quiero poner sobre la mesa una cuestión o un debate como queráis llamarlo que bueno como habréis visto ya en el título es que es mítico y para qué sirve porque llegamos a mítico y bueno ya puestos pues os daré mi opinión personal al final de del todo sobre sobre ello y os comentaré también porque posiblemente ya a partir de ahora no me vais a ver mucho en en este rango no entonces ya digo simplemente es poner esta cuestión sobre la mesa y querer conocer también un poco vuestra opinión a ver si soléis llegar a mítico todos los meses si no porque lo hacéis porque no lo hacéis bueno ya digo simplemente de abrir debate y comentar una cuestión que yo creo que al final para todos los que jugamos magic arena pues en mayor o menor medida pero está un poco ahí al final yo creo que bueno de forma más competitiva o menos pero al final todos acabamos rankeando un poco probamos al menos mazos en ese ámbito un poco más competitivo competitivo en entre comillas lógicamente no entonces bueno el vídeo de hoy lo voy a dividir en eso en tres partes primero voy a explicar muy brevemente qué es mítico porque yo creo que ya todos lo sabemos a continuación voy a pasar a comentar qué razones podría haber para llegar a mítico o por qué llegamos a mítico y por último como decía voy a dar mi opinión personal sobre sobre el tema en cuestión y también decir un poco pues eso porque a partir de ahora posiblemente no me veréis mucho en este rango no bueno que es mítico mítico es dentro del ladder dentro de lo que es rankear el nivel más alto no el tocar el cielo digamos no empezaríamos por bronce a continuación iría a plata estos dos son los rangos donde posiblemente más fácil es ascender ya que las victorias tienen más peso que las derrotas una victoria nos facilita el subir dos rangos dentro de lo que sería el tier en el que estamos porque ya sabéis que siempre por ejemplo es platinum si platinum tier 2 no bueno en este caso en bronce y en plata como digo una victoria nos supondría subir dos peldaños digamos y una derrota por contra nos haría descender uno únicamente por tanto en tanto en bronce como en plata incluso con un win rate negativo podríamos llegar a oro aquí en oro si no me equivoco porque llevo unos meses sin sin estar en oro espero no no equivocarme y si me equivoco os ruego que me corrijáis pero aquí en oro ya cambia la cosa aquí ya una victoria te supone subir un peldaño y una derrota pues lo mismo descender un peldaño por tanto aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa y luego en platino y en diamante pues es exactamente lo mismo una vez hayamos superado todos estos rangos llegaríamos a mítico luego dentro de mítico a ver mítico se engloba todo como mítico dentro de una misma palabra pero para mí personalmente hay dos típicos o sea perdón hay dos tipos de míticos por un lado los porcentajes cuando uno sube a mítico a no ser que haya subido muy rápido en la temporada pero bueno si subes ya a mediados de mes o finales de mes se te va a asignar un porcentaje por ejemplo el 90% y ya digo para mí en estos porcentajes es un tipo de mítico y luego habría otro tipo de mítico que sería del top 1200 hacia delante porque digo que hay dos porque hay muchos jugadores que hemos subido a mítico nos quedamos en esos porcentajes y ahí ya nos relajamos de alguna forma sin embargo hay otro tipo de jugadores que si son competitivos que van a competir y buscan ese top 1200 por tanto dentro de esos números seguramente si va a haber una competición mucho más feroz y mayor no entonces ya digo a priori mítico funcionaría de esa forma dicho esto podríamos entrar a valorar o analizar qué razones o por qué y por qué buscamos muchas veces los jugadores llegar a mítico no bueno raciones en razones puede haber muchas no puede haber varias desde que los cinco sobres que te dan la cual yo creo que sería la menor peso no porque cuando uno llega mítico al final de la temporada le dan cinco sobres si te quedas en diamante de edad te dan cuatro y si te quedas en platino te dan tres y si no recuerdo mal no creo que es algo así entonces ya digo bueno los sobres podrían ser una razón pero no creo que sea la de mayor peso no que más razones podría haber pues bueno a lo mejor el desafiarse a uno mismo no decir oye quiero llegar a lo más alto dentro de del ladder no bueno podría ser una razón para los creadores de contenido como yo pues otra razón podría ser el buscar credibilidad no decir oye mirad yo llego a mítico todos los meses y bueno a ver para mí personalmente el que un creador de contenido esté en mítico no tampoco me dice mucho pero sé que pueden soy consciente de que puede haber gente pues eso que vea a x creador de contenido en mítico y tenga más credibilidad no los listados que traiga o en las partidas que juegue o qué sé yo no entonces podría ser incluso otra razón y luego por supuesto que esta es la más práctica o la más lógica o como queramos llamarlo están los jugadores que quieren competir y que buscan hacer ese top 1200 para poder acceder a un qualifier weekend o cosas por el estilo o sea que realmente si van en busca de la competición de la competición más auténtica digamos no porque a ver esto podría ser otro debate no pero para mí el ladder como tal es competitivo sí a ver tiene su parte de competición lógicamente pero para mí la competición auténtica real son los torneos no los torneos donde uno se juega sus cosas no pero bueno obviamente el ladder pues sí dentro de magic arena posiblemente sea lo más competitivo y de hecho es una de las vías que da acceso a la auténtica por lo menos para mí competición por tanto obviamente el jugador que quiera competir que busque esos qualifier weekend etcétera pues hacer el top 1200 en mítico es es una vía no entonces bueno dicho esto bueno no sé es lo que comentaba al principio no dicho todo esto que ya cuáles son las razones por las que vosotros llegáis a mítico o simplemente vosotros intentáis llegar a mítico todos los meses yo os daré mi opinión personal yo durante este todo este año pasado el primer año del canal creo que exceptuando un solo mes todos los demás meses he llegado a mítico y además en la mayoría de casos ya lo habéis visto jugando muchísimos mazos distintos que requiere llegar a mítico no antes antes de dar mi opinión personal se me ocurre otra pregunta no que requiere llegar a mítico no porque seguramente el que requiere es lo que vaya a hacer que yo me planteé si realmente me compensa pues requiere bastante tiempo esa es la verdad requiere bastante tiempo más que habilidad en mi opinión personal porque ya veis que yo creo que ya después de un año de canal y con 300 vídeos o no sé cuántos habré subido yo creo que ya se es más que conocido no el nivel de juego que yo pueda tener y bueno yo creo que es obvio que para llegar a mítico más que habilidad que a ver obviamente un mínimo también se requiere o sea alguien que ha empezado a jugar hace una semana pues a lo mejor es complicado pero bueno yo he visto casos de gente que ha empezado a jugar hace dos meses y hace mítico seguramente porque es gente que tiene una capacidad de aprender o una facilidad para este tipo de juegos extraordinaria pero bueno normalmente pues es un mínimo de habilidad obviamente se requiere pero en mi opinión lo que más se requiere es lo que más se requiere son dos cosas por un lado tiempo porque hace falta jugar muchas partidas y por otro lado tener un buen mazo si tú tienes bastante tiempo y tienes un buen mazo y tienes un mínimo de habilidad al final acabas llegando a mítico yo creo en mi opinión y espero que no moleste a nadie este comentario porque no quiero para nada quitarle mérito a quien llega requiere un esfuerzo e insisto requiere también habilidad lógicamente pero a lo que voy es que el llegar a mítico no quiere decir en ningún caso que uno sea un jugador extraordinario ni nada por el estilo yo vamos es que aquí mismo tenéis el ejemplo no entonces bueno ya digo es simplemente mi opinión lo mismo vosotros me decís no no pues si hace falta mucha habilidad no bueno yo ya digo para mí es más bien una cuestión de tiempo y de tener un buen mazo también obviamente no por ejemplo que alguien llegue a mítico con un mazo totalmente casual por ejemplo pues para mí eso sí tiene un mérito extraordinario pero que alguien llega mítico pues yo que sé ahora mismo tal y como está el metajuego con una sulta y de ultimátum emergente o con una mono red bueno pues sí obviamente que tiene mérito pero ya digo para mí creo que es más una cuestión de tiempo y de jugar ese buen mazo no entonces bueno llegados a este punto es cuando os daré mi opinión personal yo lo he estado valorando y de hecho os voy a ser muy honesto en muchos casos durante este año he intentado llegar a mítico pues por lo que os he comentado antes por una cuestión de credibilidad posiblemente de decir oye estoy creando contenido creo que puede ser bueno no que llegue a mítico y que muchas de las partidas sean grabadas en en ese rango pero sinceramente ha llegado un punto en el que pongo todo sobre la balanza y digo realmente todo esas todo ese tiempo que invierto rankeando a lo mejor prefiero jugar premoder como empezado a hacer o prefiero jugar pauper como también he empezado a hacer o simplemente prefiero darme una vuelta con los perros y así estar más descansado para luego cuando grabe los vídeos hacerlo con con más ganas entonces bueno a lo mejor voy a perder credibilidad de bueno no sé si credibilidad pero a lo mejor imagen no porque muchos creadores de contenido streamers etcétera siempre están en en mítico no entre otras cosas porque seguramente juegan mucho mejor que yo pero bueno a mí personalmente que soy un jugador del montón como ya he dicho mil veces pues me requería ciertas horas al final oye no nos hemos puesto a calcularlo pero con un 60 por ciento de win rate que sería un buen win rate por ejemplo cuántas horas harían falta para pasar de platino a mítico por ejemplo es que a lo mejor hay que jugar 15 horas o 20 no no lo sé no me he puesto a calcularlo no entonces ya digo es una inversión de tiempo que a ver que encende aquí el arena no sé por qué no sé que estoy tocando aquí es una inversión de tiempo que bueno pues que yo personalmente prefiero dedicar a otras cuestiones no insisto es mi opinión desde el principio del vídeo hasta el final en este podcast no sé apertura de debate como queráis llamar lo que he hecho hoy estoy dando única y exclusivamente mi opinión así que nada ahí dejo la cuestión me gustaría saber pues eso si llegáis a mítico todos los meses si no si lo hacéis porque lo hacéis si es que buscáis competir si es simplemente por una cuestión de desafío personal si es por los sobres si es porque también creéis contenido yo que sé por lo que sea no así que nada espero vuestros comentarios y muchísimas gracias por haberlo visto como siempre y nos vemos en el siguiente en el siguiente